Si acabas de pasar de Android a iPhone o viceversa, te habrás dado cuenta de la dificultad que existe a la hora de querer transferir todo tu WhatsApp de un dispositivo a otro. Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo de forma rápida y sencilla. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, está claro que transferir una copia íntegra de nuestro WhatsApp de iPhone a iPhone o de Android a Android no tienen ningún misterio gracias a iCloud o Google Drive. Pero no ocurre lo mismo si queremos hacer esto mismo desde un iPhone a un Android o viceversa y es aquí donde nos encontramos el problema. Para solucionar esto vamos a necesitar de un ordenador Windows o Mac y de un programa eTransword for WhatsApp de eMyPhone, una de las mejores soluciones que hay para esto. En la descripción del vídeo os dejaré el link de descarga y ahora ya si pasamos con el tutorial. Lo primero que haremos será conectar los dispositivos en cuestión a nuestro ordenador con sus respectivos cables y descargar e instalar este programa que os comentaba, eTransword for WhatsApp. El programa reconocerá ambos dispositivos conectados, el de origen y el de destino, aunque esto lo podremos cambiar en caso de que la transferencia la queramos hacer de iPhone a Android. Una vez hecho este ajuste, como veis, nos aparece el mensaje de fallo de conexión en ambos dispositivos con un punto rojo. Para solucionar esto pulsaremos sobre reintentar primero en el dispositivo Android y como veis detectará automáticamente la marca del dispositivo, en este caso Samsung. Y el programa nos dará las indicaciones para activar la depuración USB, algo que es imprescindible para que el procedimiento funcione. Así que seguimos esos pasos en nuestro Android y al hacerlo la ventana se cerrará automáticamente, la conexión se realizará y aparecerá un punto verde para indicárnoslo. Ahora pulsaremos sobre reintentar en el iPhone, el cual nos mostrará una ventana emergente que nos preguntará si queremos confiar en este ordenador. Seguimos los pasos que nos da el programa, pulsamos sobre confiar y la ventana se cerrará también automáticamente. Ahora ya podemos pulsar sobre transferir y como veis este software es compatible tanto con WhatsApp como con WhatsApp Business. En este caso voy a explicaros cómo hacerlo con WhatsApp, pero el procedimiento es idéntico en ambos casos. Como veis el programa nos indicará que es necesario tener WhatsApp instalado en el dispositivo de destino, en este caso el iPhone, y también que es necesario desactivar la función de buscar mi iPhone. Así que si no lo hemos hecho lo desactivamos en este momento desde los ajustes y por supuesto si no tenemos WhatsApp instalado lo instalamos desde la App Store. A continuación pulsamos sobre continuar y se empezará a preparar el dispositivo de origen. Nos pedirá que hagamos una copia de seguridad local de nuestro WhatsApp de Android antes de continuar, así que seguimos los pasos que nos describe el programa y después pulsamos en listo. El programa lo que hará en estos momentos es instalar una versión modificada de WhatsApp en nuestro Android y una vez que lo ha hecho nos pedirá que demos permisos de almacenamiento a este WhatsApp que se acaba de instalar. Seguimos estos pasos y pulsamos en listo. Nos pedirá confirmación y pulsamos en sí. Ahora nos pedirá que abramos el WhatsApp modificado que se acaba de instalar en nuestro Android y que iniciemos sesión con nuestro número de teléfono. Recordad que en estos momentos seguimos teniendo la tarjeta SIM en el Android. Así que seguimos los pasos y por último restauramos la copia de seguridad local que habíamos hecho anteriormente en este nuevo WhatsApp modificado y pulsamos en listo. El programa comprobará que la copia de seguridad se ha restaurado correctamente y a continuación lo que hará será transferir todo ese contenido del WhatsApp de Android al iPhone. Los chats, los grupos y todo el contenido multimedia lo transferirá de forma íntegra. Tened en cuenta que todo este proceso durará de minutos a horas dependiendo de la cantidad de datos de WhatsApp a transferir. Después de esto el iPhone se reiniciará y ya podremos cambiar la tarjeta SIM del Android al iPhone. Ahora solo quedaría iniciar sesión en el WhatsApp del iPhone con nuestro número de teléfono y comprobar que todo se ha transferido correctamente. Como última recomendación deciros que ya podréis volver a activar la función de buscar mi iPhone y a partir de este momento podréis hacer una copia de seguridad de todo el WhatsApp en iCloud desde los ajustes de WhatsApp del iPhone. Como veis muy sencillo el poder transferir una copia íntegra de nuestro WhatsApp entre ambos sistemas. Eso sí, este programa no es un programa gratuito y es que ninguno de los que existen para esto y que realmente funciona lo es. Tiene un precio de 27,99 por un mes de uso o 35,99 por un año y podremos usarlo hasta con 5 dispositivos. No obstante en la descripción del vídeo os dejaré un cupón descuento para que os salga más barato en caso de que necesitéis adquirirlo. Además la empresa que está detrás de este software iMyPhone tiene su propio canal de YouTube en español donde van publicando tutoriales muy útiles para dispositivos Apple y Android y os dejaré también el link en la descripción por si queréis echar un vistazo. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que por lo menos os haya sido de utilidad para conocer la existencia de soluciones como esta. Si es así me encantaría que me dejarais un buen like y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!